... Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde Ciudad del Carmen Campeche, David Sosa aquí, bueno, a nombre de todos los que están detrás de las cámaras, iluminación y aquí desde el centro de información de noticario.com, televisión de línea, bueno, saludamos ahí a todos los amigos ahí en el estudio, allá en este día, noticias en el mejor canal del surreste mexicano. Por supuesto, Jorge, iniciando la información, vamos a decir, vamos a comentar a todo el público que, bueno, lamentablemente, pues continúan hechos violentos aquí en Ciudad del Carmen y no nos referimos a los asaltos. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Vicefiscalía General Regional de Carmen que llevaban a cabo la investigación del homicidio de la empleada de las farmacias similares fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un individuo de sobrenombre, El Flaco, a quien privaron de la vida al repeler la agresión en legítima defensa. Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por el Fiscal General del Estado de Campeche, el doctor Juan Manuel Herrera Campos, quien afirmó además que los cinco elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que participaron en los hechos ocurridos en la mañana de ayer están a disposición del Ministerio Público y será en el término de 48 horas cuando se resuelva su situación jurídica. El funcionario estatal explicó que el 18 de julio del año en curso, alrededor de las 18.30 horas en un local de las farmacias similares en la calle Satélite entre 10 de julio y 5 de mayo de la colonia Miguel de la Madrid, en esta ciudad, se perpetuó un robo que derivó en el homicidio de la empleada quien respondía al nombre de María Inés Contreras del Monte, iniciándose la carpeta de investigación AC3-2016-2758. Derivado de las investigaciones, se tiene conocimiento que en el homicidio de María Inés participaron tres sujetos. De las indagatorias iniciadas se obtuvo datos suficientes para considerar la participación de diversos individuos. Es así que ayer miércoles 24 del mes y año en curso, a las 7.40 horas de la mañana, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes responden a las iniciales de ESP y BMMC, acudieron a un predio sin número de la calle 19 entre la 64 y avenida periférica norte de la colonia Benito Juárez, de esta localidad, en busca de un individuo con el sobrenombre de El Flaco, por existir datos suficientes que lo señalan como partícipe en el homicidio de María Inés Contreras, pero cuando los servidores públicos llegaron al domicilio y tocan la puerta, salió la persona a la que iban a buscar, el cual al asesorarse de la presencia de los policías se pone un tanto alterado y mucho más cuando se les interroga en relación al homicidio de María Inés Contreras, por lo que agrede a golpes a elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lesionando a uno de ellos al estrellarlo contra el cristal de un ventanal, mismo que se revienta. El Flaco, aprovechando que el elemento estaba herido, lo despoja de su arma de cargo y con la misma los amenaza. Agregó, el Flaco se introduce en ese momento al predio donde había salido y acciona el arma en un par de ocasiones en contra de los policías. Posteriormente, el Flaco salta a la barda del predio, llegando a un domicilio vecino, ubicado en la calle 19 por avenida Periférica Norte, donde se parapeta en un tinaco vacío y desde su interior continuó accionando el arma de fuego. Los policías pidieron refuerzos a la comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones, llegando a un total de tres elementos. Ante la situación, los servidores públicos le solicitan al Flaco verbalmente que se entregue y regrese el arma de fuego que había sustraído del policía herido, pero en vez de ello, ataca disparos a los servidores públicos, lesionando al mismo elemento que ya había lastimado con los cristales del ventanal y al que ahora le disparó en la espalda, pero la bala se alojó en el chaleco antibala, lo que le salvó la vida. Aseveró también que el Flaco continuó agrediendo, ya que efectuó un par de disparos más contra los policías y estos se ven en la necesidad de repeler la agresión que se estaba dando en ese momento. De los impactos que recibió en las piernas, uno de esos proyectiles alcanzó la arteria femoral, causándole una hemorragia que a la postre le originó el deceso. Ante los acontecimientos, se llamó de inmediato a la curroja. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos y al tratar de aplicarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no mostraba signos vitales. ¡Suscríbete al canal!